Supongo que sí, supongo que SES quiere venir al Barça, pues te diría como la mayoría, por no decir todos los jugadores del mundo. ¿Qué pasará con SES? No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que en el supuesto caso de que nos interesara y fuéramos detrás de él, nuestro gesto será racional. Todo es una relación entre salario y transfer, pero en cualquier caso, si el año pasado ofrecimos 40 millones de euros, que es lo que ofrecimos, ha pasado un año, ha habido una amortización, por lo tanto vale menos de 40. Esperemos que no se vuelva a suceder este tipo de acciones, porque si no nosotros tomaremos nuestras medidas, que las hemos anunciado ya. Yo espero que el SES, esta no se traduce, el SES impere en todos los sentidos y en todas las instituciones. Acusarnos de opajes es gravísimo, si es que ellos estaban detrás, si no hubieran estado detrás, entonces que digan que no y que pongan una demanda a la COPE también por haber usado su nombre. Y el segundo, que para mí es muy grave, es la acusación a nuestros ocho jugadores para no jugar un partido en el campo. ¿Por qué hacemos la declaración institucional hoy y no la hemos hecho antes? Pues, sobre todo, responsabilidad social muy grande. No queríamos hacer esta declaración antes de un partido, por ejemplo, tan importante como fue en el número de desplazamientos de gente a Valencia, porque no es el momento de hacerla, y porque queríamos preservar primero la marcha deportiva de los diferentes equipos que tenemos. Gracias.